Bueno amigos, acabo de sacar el último sanguinario que necesitaba para conseguir el diamante que estaba buscándolo en los subfusiles, llevaba tiempo ya buscándolo y hoy pues me quedaba un sanguinario y me levanté por la mañana y tal y bueno, fijaros, esta es la jugada en la que consigo el sanguinario ya había matado ahí a uno y estaba dando una vuelta todo alrededor a ver si iba consiguiendo bajas o algo así, porque bueno, digo, a ver, vamos a jugar de una forma más inteligente estoy en el extremo, no podemos ir rasheando ahí a lo loco y bueno, aquí me meto dentro del bar, sí, me meto, bueno ya, sí, dentro del bar, un poco por el centro ya y es en este momento creo que veo a uno, sí, veo a uno y no le disparé porque me, no sé, lo vi complicado dispararle pero aquí aparece otro y ya son dos y sigo ahí trabajándome la baja una por una, digamos iba ahí buscándolas poco a poco, digamos, porque bueno, ya sabes que es el extremo tres, ahí están las tres y bueno, ya sabía que había hecho ruido y ahí se escuchan pasos la verdad estaba escuchando pasos muy cerca en todo momento y me quise quedar quieto porque sabía que me quedaban dos, dos bajas y ahí viene uno lo escucho, disparo y bueno, esto fue la verdad, fue una suerte bastante importante porque me aparecieron los dos ahí a la vez y bueno, ahí estaría el sanguinario ya por fin el, bueno, camuflaje oro de la GKS y el, bueno, camuflaje diamante como veis ahí ya de los subfusiles así que bueno, muy contento y tal Prestigio 41 nivel 9 ya veis también de paso el nivel que tengo y tal así que venga amigos, muy contento desde aquí y nada, espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en siguientes hasta luego, chao